Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny En este vídeo vamos a ver un análisis del pecho exótico del titán Guarnición de Ocaso Vamos a ver todas sus habilidades, cómo funciona el tanto en PvE como en PvP Lo vamos a ver todo, para todo aquel que no lo tenga este pecho y quiere saber cómo funciona O quiere saber, en fin, lo esté buscando, pues aquí lo tenemos, el análisis completo Este pecho se puede conseguir tanto en engramas excepcionales de pecho Ocaso, recompensas y demás, o que lo traiga chul cualquier día, ¿vale? Así que bueno, empezamos con... vamos a ver las habilidades que tiene este pecho Guarnición de Ocaso, tenemos por aquí apoyo táctico aéreo Pulsa dos veces el botón de agacharte en el aire para esquivar, ¿vale? Aumenta el intelecto y aumenta la disciplina Tenemos por aquí munición especial que aumenta la cantidad de munición que puedes tener para las armas especiales Y munición pesada, aumenta la cantidad de munición que puedes conseguir para las armas pesadas, para todas las armas Estas dos habilidades son muy buenas, aunque estas seis habilidades que estamos viendo aquí se pueden cambiar con el tema de las agujas estas Tenemos armadura solar y tenemos recuperación solar, ¿vale? Aumenta la recuperación durante cinco segundos tras sufrir daño solar por salpicadura Pero bueno, la habilidad que tiene este pecho es esa, ¿no? La que hemos visto, la de evadir en el aire, ¿vale? Lo vamos a ver cómo funciona Aquí si estamos en el aire y le damos dos veces para... Al botón este o al círculo o a la B Hace ese movimiento hacia el lado, hacia delante, hacia detrás, hacia donde apuntemos para esquivar, ¿vale? Lo podemos hacer dos veces Y tiene como un pequeño tiempo de recuperación Donde tendremos que esperar un poquillo para volver a hacerlo, ¿vale? Lo hacemos un par de veces en el aire Y como estamos viendo ahí, nada más que lo hacemos una vez Tenemos que esperar un poquillo Y lo podemos hacer de nuevo dos veces, ¿vale? Aquí, ya digo, viene bastante bien Para, en fin, para buscar las coberturas de los enemigos Y poder disparar Hay que cogerle el truco, eso sí, porque El caer del cielo Y apuntar y de eso, pues hombre Tiene su rollo, ¿no? Hay que cogerle un poquillo el truco y demás, ¿vale? Bien, aquí probándolo con estos enemigos Con el tema del asaltante, viene muy bien Te puedes acercar a todos esos enemigos Y hacerle la super, viene bastante bien Y también otra cosilla que se puede hacer desde el suelo, ¿vale? Estamos viendo ahí, como lo hemos hecho Tenemos que pulsar rápidamente el círculo La X y la B, más la dirección, como veis Se agacha un poquito antes de hacer el salto Ya que le damos al agacharnos Después, al saltar y después al agacharnos otra vez Más la dirección Y hace el salto mientras estamos apuntando, por ejemplo Con un enemigo en el suelo Sin saltar siquiera, pues Lo hacemos para un lado o para otro, ¿vale? Aquí lo vemos con la espada mejor Vemos cómo se agacha Hay que hacerlo muy rápido, eso sí Pero bueno, como curiosidad Pues lo tenemos aquí, ¿vale? Que lo podemos hacer también Tanto aquí en el suelo Como en el aire, ¿vale? Vamos a ir con el PvP En el Crisol Como digo Hay que cogerle el rollo A este pecho Pero que te puede venir muy bien En ocasiones ¿Vale? Para las tres subclases Yo ahora mismo lo llevo en Asaltante Tengo el tema de la carga de hombro También, en fin Y lo podemos usar con eso Con los martillos O con defensor Con cualquier subclase, ¿vale? Viene muy muy bien Para el tema Como estamos viendo ahí Las granadas Las esquivas Bastante bien En fin Si lo controlamos bien Este pecho La verdad que puede ser Muy muy interesante El titán Es lo que le fallaba Un poquillo, ¿no? En el aire Era un blanco Ya digo No tenía lo de la fugacidad No tenía Era el único personaje Que no lo tenía Y le faltaba algo Así más o menos Y la verdad que es muy interesante ¿No? Tener esta Esta Este pecho Con esta habilidad Que En fin Como digo Hay que cogerle un poquillo El rollo No es fácil Y a mí por lo menos Me está gustando bastante Yo no Todavía no le he cogido El rollo muy Muy bien Al pecho este Al tema de este Como estamos viendo ahí Hemos esquivado el cohete Puedes esquivar El arma dorada Si estás en el aire En fin ¿No? Que Ahí te da Unas posibilidades Bastante Bastante curiosas Y bueno Porque Aquí lo tenemos ¿No? Probándolo con estos enemigos Nos acercamos a ellos Haciendo La doble La doble evasión Esta Podemos tirarle la super En fin Te da muchas posibilidades Este Este pecho Como lo vemos ahí El Claro Si te vienes Si te ves a un enemigo Que te viene tan Así A lo mejor saltando Y te hace un par de veces El giro ese Pues la verdad que Que no sé Se le puede complicar un poquillo Y te puede facilitar a ti Las cosas ¿No? Pero como digo Su función principal Es la de evadir Como bien dice la habilidad Estamos disparando Podemos Darle dos veces rápido Y esquivar Más que nada Es para eso Más que nada Es para Esquivar Todo lo que Todo lo que nos pueda venir ¿No? Como estamos viendo ahí En esa granada En el caso de que no tuviera el pecho Por lo mejor Habría tardado Un poquito más En 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 quitarme de en medio ¿No? Y me hubiera dado la granada Pero bueno Lo estamos viendo aquí Todas las posibilidades Que tiene este pecho Para el que aún no lo tenga Que esté buscándolo Que quiera saber Cómo funciona un poquillo Y demás Pues la verdad que sí A mí por lo menos Me está gustando bastante Es verdad que a lo mejor Al principio pues No lo veréis tan Tan interesante Por el tema Por eso Puede frustrar un poquillo Porque hay que cogerle La maña A este A este pecho Pero bueno Yo por lo menos Lo voy a intentar Voy a Es una Me ha gustado bastante El tema de tener Esta posibilidad abierta En el titán Mucha No sé Una variable Bastante curiosa Y nada Seguiremos dándole Dándole caña Aquí os muestro En fin Diferentes clips De cómo funciona Para esquivar Para poder atacar Y como lo vemos ahí Con el martillo Por ejemplo También viene bastante bien En el aire Cuando te están disparando Ahora que el titán Le han bajado un poquillo La defensa Pues bueno Tenemos este Este pecho Que bien Puede venirte bien En ocasiones Así que Que nada Lo conseguí Como ya sabéis Lo conseguí Desencriptándolos En gramas En el vídeo Anterior De desencriptando El grama Me salió Llevaba tiempo Buscándolo Bueno tiempo Un par de semanitas Buscándolo Y tuve la suerte De que me salió Y digo bueno Pues vamos a subir El análisis Para que veamos Cómo funciona Realmente Este Esta pieza De armadura También También Por último Si la combinamos Con la espada Podemos hacer Un salto Bastante Interesante Dándole ahí Un par de veces Con la espada Hacemos el planeo Le damos otra vez Y hacemos otra vez El planeo Y la verdad Que se puede cruzar Bastante Una longitud Bastante grande No te sirve de mucho Simplemente Esto es más que nada Una curiosidad Que conjuntándolo Con la espada Podemos hacer esto El tema Había un vídeo De un chaval Que se pasó En la raíz De Oris Lo de las naves Montado nada más Que en la primera nave Y de la primera nave Llegó hasta el final Con el pecho Y con la espada Es cuanto menos curioso Porque la verdad Que no No sé Como utilidad Pues tampoco No es muy útil Pero que ahí lo tenemos Y nada chicos Hasta aquí El análisis Lo hemos visto Cómo funciona En el PvE En el PvP Hemos visto Algunas cosillas Como en el suelo Movernos Hacer la evasión Esta en el suelo Y demás Y nada chicos Yo por mi parte No tengo nada más que añadir Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego No tengo nada más que añadir